El objetivo de esta reunión obviamente es algunas acciones con la finalidad de trabajar en favor de los grupos de atención prioritaria. Nosotros mismos somos los que violentamos las normas de convivencia. Y cuántas cosas nos pasan a nosotros personalmente, a la familia, o en el pueblo, o en las instituciones que a veces nos callamos. Pero tampoco nosotros con el silencio podemos seguir exponiendo a las niñez, a las personas o a los adultos en los sistemas de violación de sus derechos. Esta ponencia va con ese afán de responsabilizarnos, ojalá de manera inmediata, ante las infracciones permanentes que vamos permitiendo con nuestro silencio o somos cómplices de esta situación. Hay un cambio de normativas que obliga a los GAR municipales a crear los consejos de protección de derechos. Y sabemos que una de las mejores experiencias es la de Cuenca. Inclusive nuestra compañera Silvia fue a exponer la experiencia del Cantón Cuenca, de cómo está conformado el Consejo de Protección de Derechos en Quito, porque es una de las mejores experiencias. El día de hoy lo que queremos es más bien compartir, ponernos a las órdenes de todos y cada uno de ustedes, porque consideramos que el tema de derechos es un tema de construcción. Es un tema de juntar voluntades y poder ir avanzando, en donde tenemos como centro efectivamente a los ciudadanos y ciudadanas, pero con un poquito más de énfasis, justamente a estos grupos que están en situación de vulnerabilidad, personas que son encaminadas a la Constitución como grupos de atención prioritaria. Pero vamos a ir viendo de qué manera nosotros hemos ido construyendo desde el Cantón Cuenca, como decía Solita, este ha sido un proceso más bien de ir pensando, de ir construyendo. Creo que no está todo definido, creo que seguimos en esa construcción, creo que seguimos haciendo estos intentos de cómo podemos ir mejorando justamente la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes cantones. Es por ello que me voy a permitir hacerles una breve exposición de qué es lo que hemos venido trabajando en el Cantón Cuenca, decirles además que en el Cantón recién tenemos hace unos cuatro meses que se ha conformado el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Durante este tiempo efectivamente hemos estado como el Consejo de la Niñez en transición al Consejo de Protección de Derechos, porque además estamos convencidos que estos procesos tienen que ser socializados, tienen que ser procesos construidos con la participación ciudadana, el conocer qué piensan cada uno de estos grupos de atención prioritaria. Es por ello que nuestro proceso de transición aproximadamente duró más de un año justamente para hacer todas estas situaciones de consultas, de ir involucrando las opiniones, sobre todo de la sociedad civil. Hay muchas cosas que vemos en la familia, en el barrio, en el pueblo, pero decimos que esa es cuestión de la doctora, o del alcalde, o de ella, o de la policía. Hay una necesidad urgente de la concienciación de la responsabilidad de la protección de los derechos, desde la persona cuanto más de la institución.